Uno de los propósitos de 2020 será continuar con la reconciliación de Tabasco para que haya un estado con mayor bienestar y unidad, afirmó el mandatario estatal Adán Augusto López Hernández durante la entrevista que consiguió el programa telereportaje de la XEBT. Indicó que las expectativas para este año son grandes, por lo que debe ser el año de la consolidación. Las expectativas para este 2020 son bastante grandes, tiene que ser el año de consolidación que nos permita repuntar en el asunto del empleo, ir consolidando el trabajo para garantizar la seguridad de los tabasqueños. Ahora ya no podemos tener pretextos, por ejemplo, para que el sector salud funcione adecuadamente. El año pasado fue un año complicado, financieramente pudimos estabilizar las cosas y eso nos permite que haya mejor atención en el sector salud, pero no estamos satisfechos. Tenemos que ir a buscar la excelencia en el sector salud. recordarás que hace un año dije que estábamos concretizando a través de un fideicomiso de gobierno federal el comprar equipos para renovar tomógrafos, resonancias en los hospitales y que nos permitiera que los hospitales regionales pudieran utilizar ya ese tipo de aparatos. pues ya está aprobado, mañana viene un grupo de gente del viernes, perdón, de la Secretaría de Salud, ya tenemos el presupuesto y yo espero, porque son equipos que tardan en importarse y en fabricarse, que en unos seis, ocho meses ya estemos renovando los tomógrafos, la resonancia que ahora funcionan. Se le paga su mantenimiento normal y eso a veces falla, desde luego, pero ya no es que tenías que esperar siete, ocho meses a que te pusieran el equipo de resonancia, el acelerador lineal, por ejemplo. Tardamos una semana, lo que tarda en llegar una pieza, lo que tarda en llegar los técnicos de la Ciudad de México o del extranjero. Entonces, pero esa es mi preocupación, que en lugar del 75% que traemos en promedio de abasto, pudiéramos estar al 100%. Reiteró que se inicia un año tranquilo y en paz, sin sobresaltos y la curva de aprendizaje fue superada. Precisó que en las arcas del Estado hay dinero para cumplir con las obligaciones de pago tanto a burócratas en la parte proporcional de la Guinaldo como a proveedores. Entre otros temas, anunció que en abril de este año se entregará el proyecto de construcción del distribuidor vial de la Avenida Universidad. Además, se trabajó y se puso en marcha la pavimentación de la carretera Zapatero-Jonuta. También este año se trabajará en la rehabilitación de la carretera El Triunfo-Balancán y en Avenida Luis Ronaldo Colosio de Villahermosa. En relación a las redes sociales, el jefe del Poder Ejecutivo subrayó que no le lastima ni fortalece, sin embargo ayuda a tomar decisiones. Puntualizó que no es un apasionado de las redes sociales. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.